...creyentes, de todos los creyentes, somos el garante del libre ejercicio de los cultos. En mi calidad de emir de los creyentes, no puedo hablar de la tierra del Islam como si en la misma solo vivieran musulmanes. Velo, efectivamente... Velo... Velo, efectivamente, y garantizo el libre ejercicio de las religiones del libro. Protejo a los judíos marroquíes y a los cristianos de todos, de otros países que viven en Marruecos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.